Hola amigos, miren qué paisaje más espectacular estoy teniendo detrás de mí. Es la Alcarria, estamos en Castilla-La Mancha. Vamos a visitar un pueblo que se llama Ita, H-I-T-A. Ita, allá, aquella montaña en forma de pirámide es Ita. En ese poblado vamos a encontrar cosas interesantes y nos vamos a meter un poco en la historia del Miosit Campeador. Ese es el ocejón que tenemos allá al fondo. Qué vista realmente preciosa. Bueno, ya estamos en la puerta de entrada de Ita. Esta es una puerta que se llama la Puerta de Santa María. Tiene unas características especiales que denotan la entrada de la fortaleza. Luego entramos aquí a la Plaza Mayor o Plaza del Mercado. En donde por cosas de la vida encontramos una exposición de pintores que están participando en un concurso de pintura al aire libre. Todos estos acontecimientos que se realizan en Ita han sido forjados a raíz de llevar el conocimiento de este pueblo y de su historia y de su tradición a través de los siglos. El, digamos que el Sid Campeador estuvo en estas tierras porque él nació, verdad, verdaderamente en Burgos y murió en Valencia. Atravesaba por estas puertas a caballo y era impresionante imaginar en este momento cómo podía venir de sus hazañas allá a lo lejos en Valencia y volver y siempre encontrar un sitio en Ita en donde descansar. Ahora vemos la entrada que se hizo hace poco tiempo para celebrar los 900 años de la muerte del Sid Campeador Se hizo este palenque, esta es la entrada esa que ustedes, la que veis allí en 1970 como escenario para el Festival Medieval de Ita con un aforo de 2.000 espectadores se representan en estas arenas de los caballeros antiguos siempre envuelto entre la leyenda y la verdad de las historias y allí se hacían todo tipo de, digamos, competiciones de los caballeros legendarios entre ellos estaría quizás el propio Sid Campeador La muralla que veis atrás es una muralla que anteriormente que daba la vuelta a toda la, digamos, la ciudad y de esa manera podíamos encontrar digamos una fortaleza en este, en esta villa en este municipio actualmente de Castilla-La Mancha y que se encuentra protegido se encontraba, perdón se encontraba, perdón, protegido arriba del todo por un castillo o sea que tenían una vista privilegiada sobre, digamos lo que era todo el valle a su alrededor esta es la iglesia de San Pedro y la otra es la iglesia de San Juan Bautista en las ruinas de San Pedro fueron debido a la guerra civil que la destruyeron y esta que estamos viendo aquí que es la de San Juan Bautista es la que permanece y es de estilo mudéjar y fue construida en el siglo XV muchas cosas más nos faltan por conocer en Ita nos encontramos con el magnífico concurso de pintura unos personajes realmente simpáticos una gente realmente agradable como siempre he dicho en España eso es lo que tú consigues cuando te adentras un poco más allá de lo que es el turismo común y corriente bueno me despido y hasta la próxima